Headcanon de Aizawa completo Bueno, antes de comenzar les digo que esto va a tener, ya saben, diferencia de edad Si no te gusta este contenido, por favor pasar de él y ver alguna de mis otras historias Pero ahora sí comencemos Eres un estudiante en la escuela de héroes Eres de entre las mejores, siempre estás entre las primeras en tu clase Aparte, el talento ya viene de familia, ya que eres hermana del segundo héroe, Hux Algunos chicos de la escuela, entre ellos Bakugo, querían salir contigo, pero tú no querías a nadie de ellos El único que estaba en tu corazón era tu profesor Sí, estabas enamorada de tu profesora Aizawa Obviamente esa relación no podía ser, ya que él primeramente era mayor que tú, y por mucho Aparte de que él era tu profesor, pero bueno, como dicen, la esperanza muere al último, ¿que no? Entonces, decides comenzar a querer conquistar a tu profesor, y no ibas a descansar hasta hacerlo Aunque no puedes negar que eres apegada a él, siempre al terminar de la clase te quedas hablando con él Entre tus entrenamientos, siempre eres más apoyada por Aizawa Él para ti era el hombre perfecto, aunque puede resultar algo apático, la verdad, contigo se portaba muy bien Así siguieron pasando las semanas, cada día tú estabas más cerca de Aizawa Por su lado, Aizawa era difícil saber si le gustabas o no Aunque él trataba diferente a tus otros compañeros, no sabía si eras por ser la hermana de Hawks o por algo más Un día saliendo de la clase, como siempre lo hacías, te quedaste hablando con Aizawa Aizawa, ¿te gustó el entrenamiento de hoy? Sí, eres de las mejores estudiantes que tengo Te pones detrás de Aizawa ¿Una de las mejores o la mejor? Dices riendo La mejor, TN, lo sabes Tomas la cara de Aizawa y la haces hacia atrás Los dos se quedan mirándose un momento Te vas acercando a él lentamente Él se levanta de golpe ¿Qué haces, TN? Yo no se puede ocultar más Me gustas, Aizawa Tu profesor abre los ojos ¿Qué acabas de decir? ¿Que me gustas? No, no, esto está mal, muy mal Dice caminando de un lado a otro Aizawa, por favor, espera Sé lo que estás pensando Pero solo quiero saber algo Lo detienes ¿Te gusto yo a ti? Eso no es lo importante, TN Esto está mal ¿Te gusto o no? Bueno, dice Rojo Mientras tú te pegas más a él Bueno, TN Esto está mal Tú eres mi estudiante Aparte, soy mayor que tú No deberíamos Te paras de puntillas Y le tomas de la cara Para darle un beso Aizawa se queda tieso No se mueve No hace nada Está sin saber qué hacer Te toma de los brazos Y te aleja sutilmente No, TN No hagas eso No lo vuelvas a hacer Pero, Aizawa He dicho que no Te grita Yo, yo lo siento Lo siento Dices inclinándote Y sales corriendo del lugar Al día siguiente Vas normal a clases Con la diferencia De que ahora El ambiente entre tú y Aizawa Era pesado Y se notaba Tus amigas querían saber Pero tú no les decías nada Menos querías saber Que te habían rechazado Pasaron algunos días Mientras ibas caminando Por el pasillo Miras a un chico Que es de la clase B Venir hacia ti Se detiene enfrente de ti Mientras tú estás confundida TN Te he buscado ¿Qué pasa? ¿Te gustaría salir mañana Al acuario conmigo? Dice inclinándose Bueno, yo Miras a Aizawa Se acerca Y se queda escuchando Si aceptarás Te dice el chico Si, acepto Nos vemos mañana Mientras caminas Pasas por un lado de Aizawa El cual se le Se da la vuelta Mientras tú sigues tu camino Al día siguiente Sales con el chico Al acuario En todo el día Te divirtiste con él No podías evitar No ver a Aizawa Aunque según él Su disfraz Era infalible Lo pudiste reconocer Al terminar tu cita Tú y el chico Se despiden Mientras estabas esperando Para comenzar a caminar A tu casa Escucho una voz Detrás de ti ¿Te divertiste mucho? Das la vuelta Y ves a Aizawa Si, me divertí Profesor Comienzas a caminar TN espera No espero Profesor Sabe que no debes Seguir a sus alumnos TN Dije que esperes Te toma del brazo Haciéndote que te des la vuelta Profesor Estamos en un lugar De mucha gente No haga algo De lo que se pueda arrepentir A Aizawa Te toma de la mano Para jalarte Hasta un callejón Con menos gente ¿Qué es lo que quiere profesor? ¿Ese chico y tú Están saliendo? Eso no es algo Que a usted le importe Profesor Demonios TN Dime Y deja de decirme así No No estoy saliendo con él Pero a lo mejor La próxima vez Le haga caso A alguno de mis seguidores Profesor Demonios TN ¿Qué es lo que quiere profesor? Aizawa Te toma de la cara Así como tú Lo habías hecho antes Te sorprendes Pero contestas el beso Por fin Ese beso Que llevabas deseando Desde que lo conociste TN Sé que esto está mal Pero no puedo evitar Sentir algo por ti Yo Yo me enfrentaría A quien sea Por ti Aizawa Continúan besándose Salen del callejón Aizawa Te deja en tu casa Y se va A las siguientes semanas Te volviste novia De Aizawa Aunque era Escondidas Pero la mentira No puede durar Para siempre Un día Cuando tú y Aizawa Están más alejados De la escuela de héroes Llega tu hermano Volando En cuanto aterriza Golpea a Aizawa ¿Qué te pasa ¿Qué demonios Le hiciste A mi hermana Maldito ¿Qué? Él no me hizo nada Hux Por favor Yo la amo ¿Qué? Estás loco Maldito enfermo Yo también lo amo ¿Qué? TN Estás loca Hux Te toma de la cintura Y te lleva volando Alejándote de él Cuando ya están En su casa TN Estás loca ¿Cómo te enamoraste De Aizawa? Yo lo amo Desde la primera vez Que lo vi No hables idioteses TN No lo son Y no me importa Nada de lo que digas TN Ven para acá Ahora mismo No Comienza a temblar Sales corriendo Mientras corres Por la ciudad Escuchas al boroto Por un lado de la ciudad Miras que los villanos Están atacando Vas hacia allá Miras a varios héroes Peleando contra los villanos En eso una voz Aparece detrás de ti Mira a quien me encontré A la hermanita de Hux Miras atrás Y ves a Shigaraki Comienza una pelea Entre tú y él Pero él te gana Y por mucho Te sientes tan cansada Cuando Shigaraki Está a punto De tocarte Para desintegrarse Aizawa aparece Y lo detiene Shigaraki Se recompone Y atraca Aizawa El cual Estaba distraído En ese momento Tu enojo Se acumula Y comienzas a gustar Tu don de manera violenta Mandas a volar A Shigaraki Y todo a tu paso Mientras destruyes Edificios La masa negra De enojo Que tienes detrás Destruye Todo lo que encuentra Aizawa Aizawa con mucho trabajo Se levanta Para ponerse Enfrente de ti Y poder calmar Tu poder El cual está Completamente descontrolado Cuando por fin Puede inhibir Tu poder Los villanos Se van Mientras tú Te sientes mareado De tanto poder Que usaste Cayendo hacia atrás Siendo atrapada Por tu hermano Cuando despiertas Miras que estás En la enfermería Todo te daba vueltas Cuando miras Hacia un lado Ves aizawa El cual está dormido Por otro lado Miras a tu hermano El cual está En un señón Tan bien dormido Tocas la mejilla De Aizawa Tene Que bueno Que despiertas Aizawa ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Cómo estás tú? Me duele mucho El cuerpo Pero Creo que estoy bien Aizawa Lo siento mucho Yo no quería No te preocupes Ya pasó todo Te irás De ser maestro ¿No? De hecho No En serio ¿Pero cómo? Tu hermano Bueno Él me ayudó Sí Tene Escucha la voz De Hux ¿Hux? Te amo hermana Y me conformo Con que seas feliz Aunque Aizawa Ya sabe Que si algo te pasa Lo mataré Estabas tan feliz De escuchar eso Tú amabas a Aizawa Sea quien fuera Lucharías Por ese amor Y bueno Y bueno Gracias por quedarte Hasta el final Del video Y verlo todo Completo Te invito A que te suscribas Al canal Y formes Parte oficial De esta hermosa Comunidad También No te olvides De darle like Al video Y comentar También díganme Algún otro Headcanon Que les gustaría Que trajera Te recuerdo Que también Tenemos redes sociales Puedes seguirnos En TikTok También tenemos Instagram Y un Wattpad Así para que vayan Y me sigan Todos los links Están aquí abajo En la caja de descripción Pues para que ustedes Vayan directamente A buscarme Como Hanabi Kuso Así que bueno Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el próximo Headcanon Bye